Una nueva figura ha comenzado a surgir en la cantera de las Chivas. Un jugador que está llamado a convertirse en el heredero del trono de Chicharito. Se llama Armando González y lo apodan La Hormiga. Un delantero que con sus números brillantes en las juveniles y con un arranque meteórico en el primer equipo, comienza a prometer bastante a futuro con el rebaño sagrado. Y en este especial de Legión Tapatía queremos saber ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas de La Hormiga González? ¿Y hasta dónde crees que va a llegar la carrera de este joven? Bueno, pues ponlo abajo en los comentarios y con gusto estaremos leyendo estos comentarios para conocer tu opinión con respecto a La Hormiga. Así es que comenzamos con este especial de La Hormiga el llamado a tomar el trono que dejará vacante Chicharito. Armando Hormiga González ha tenido un arranque en la apertura 2024 con dos goles en su temprana carrera en el máximo circuito del fútbol mexicano lo que lo ha convertido en una de las promesas de la cantera rojiblanca. Junto con Yael Padilla, La Hormiga es considerado uno de los mejores jugadores jóvenes de Chivas con gran proyección hacia adelante lo que ha despertado las comparaciones con Javier Chicharito Hernández. El máximo anotador en la historia de la selección nacional mexicana de fútbol ha sido el mejor futbolista que ha salido de la cantera rojiblanca. Además, es considerado uno de los mejores mexicanos en haber jugado en Europa en toda la historia del fútbol nacional. Javier Chicharito Hernández jugó en un gran nivel en la liga más competitiva del mundo. Con el Manchester United ganó dos Premier League, tres Community Shields además de un subcampeonato de la Champions League frente al equipo de Barcelona. El ariete mexicano tuvo su mejor temporada en Europa en 2010-2011 en la cual fue uno de los líderes de goleo del equipo inglés superando a figuras como Wayne Rooney y Michael Owen. En esa misma temporada, José Mourinho, entonces técnico del Real Madrid mostró su interés por hacerse de los servicios del mexicano para suplir la baja de Gonzalo y Wayne. Sin embargo, el fichaje no llegó a concretarse ya que Hernández tenía una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Con todo, Chicharito vivió sus mejores momentos en Inglaterra para después llegar al mejor equipo del mundo, el Real Madrid donde tuvo buenos momentos, sobre todo en la Champions League cuando salvó al equipo de la eliminación frente al Atlético. Su buen paso por el viejo continente continuaría en Alemania en el Bayer Leverkusen el último equipo en el que brilló en Europa. Después pasó de las aspirinas y ya no volvería a ser el mismo. Pese a que tuvo buenos momentos en Londres con el West Ham el delantero ya no recuperó ese nivel que maravilló al mundo en Manchester, Madrid y Alemania. En Sevilla terminó por apagarse para llegar al LA Galaxy equipo en el que parecía recuperar su nivel antes de la lesión que lo alejó de las canchas. Con todo, Chicharito es considerado uno de los cuatro mexicanos clase A que han jugado en Europa junto con Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Andrés Guardado. Además de ser el mejor producto de la cantera de Chivas en la historia. Y para muchos aficionados, Armando Hormiga González está siguiendo los pasos del máximo anotador en la historia del tri. De hecho, el más reciente gol del juvenil despertó comparaciones con uno de los goles que Chicharito marcó en la Premier League. Además de los dos goles en la apertura 2024, el joven delantero de 21 años también lleva una asistencia. Pero su historia goleadora comenzó en las fuerzas básicas del rebaño en las que en 71 partidos, increíble, marcó 77 goles. Además de que en el torneo Apertura 2023 terminó como campeón de goleo con 13 anotaciones. Chicharito, por su parte, tuvo un ascenso meteórico en la cantera rojiblanca. Apenas una temporada después de haber brillado en las categorías inferiores, Hernández llegó al primer equipo. A pesar de que tuvo altibajos en sus primeros años en el máximo circuito, el delantero mexicano brilló en el torneo Bicentenario 2010, lo que le valió para fichar por cinco años con el Manchester United. Estoy bastante contento, es una experiencia inolvidable y espero que sea un principio de muchos caminos que muchos mexicanos puedan. Por su parte, Hormiga González ha comenzado a tener más participación en el esquema de Fernando Gago. Si bien el estratega argentino no lo ha utilizado en el once titular, el canterano ha sido un buen revulsivo para el equipo. Además, en el primer partido de Chivas en la Leeds Cup frente a San José, González entró en el segundo tiempo y el equipo cambió. El delantero tuvo una oportunidad en los últimos minutos del partido que estrelló en el poste rival. El palomita parte del lado de la derecha, acá nuevamente con mucha intención, la pone flotadita para que llegara. Javier Chicharito Hernández jugó en un gran nivel en la liga más competitiva del mundo. Con el Manchester United ganó dos Premier League, tres Community Shields, además de un subcampeonato de la Champions League frente al equipo de Barcelona. El ariete mexicano tuvo su mejor temporada en Europa en 2010-2011, en la cual fue uno de los líderes de goleo del equipo inglés, superando a figuras como Wayne Rooney y Michael Owen. En esa misma temporada, José Mourinho, entonces técnico del Real Madrid, mostró su interés por hacerse de los servicios del mexicano para suplir la baja de Gonzalo y Wayne. Sin embargo, el fichaje no llegó a concretarse, ya que Hernández tenía una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Con todo, Chicharito vivió sus mejores momentos en Inglaterra para después llegar al mejor equipo del mundo, el Real Madrid, donde tuvo buenos momentos, sobre todo en la Champions League, cuando salvó al equipo de la eliminación frente al Atlético. Su buen paso por el viejo continente continuaría en Alemania en el Bayer Leverkusen, el último equipo en el que brilló en Europa. Después pasó de las aspirinas y ya no volvería a ser el mismo. Pese a que tuvo buenos momentos en Londres con el West Ham, el delantero ya no recuperó ese nivel que maravilló al mundo en Manchester, Madrid y Alemania. En Sevilla terminó por apagarse para llegar al LA Galaxy, equipo en el que parecía recuperar su nivel antes de la lesión, que lo alejó de las canchas. Sin duda alguna, González tiene un futuro brillante en el Guadalajara. Si continúa recibiendo oportunidades por parte de Fernando Gago en el primer equipo, tendrá la chance de demostrar ese instinto goleador. Pero también podría ganarse un puesto titular en el equipo, comenzar a destacar y emular la gran carrera que Javier Hernández tuvo en el viejo continente. Pues ahí está la historia de Armando La Hormiga González, que ha comenzado muy bien. Vamos a ver hasta dónde le da su carrera, pero tiene muy buenos tintes. Un chico con un olfato goleador muy desarrollado, que tiene un buen desmarque, pero que para mí lo más importante es que tiene a Javier Chicharito Hernández como su maestro y mentor, como el que está ahí encargado de que este chico pueda hacer y realizar las cosas de la mejor manera posible. Créanme que mejor maestro no podía tener la hormiga. Y definitivamente, es de gran ayuda tener a Chicharito de tu lado. Bueno, pues hasta aquí dejamos este especial de Legión Tapatía. Espero que les haya gustado y que compartan su opinión con respecto a lo que piensan de La Hormiga González. Gracias por el favor de su atención. Que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Soy Jesús Bernal. Bye.